Contigo la Bamba Y por más que quiera ocultar su ñato todo se le nota Él te dio el cariño cuanto más amaba con tan poca cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién te dará lo que te dio? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿qué te dará lo que te dio? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo Con cuánta tristeza camina por la vida Soportando en silencio la pena que marca su pobre corazón Y haber perdido el amor que para ella significaba su vida entera Se le ven los ojos toda la amargura de una noche en vela Se le ven los labios el temblor del alma porque tiene pena Y por más que quiera ocultar su ñato todo se le nota Él te dio el cariño cuanto más amaba con tan poca cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿qué te dará lo que te dio? Ahora, 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 tienes que empezar de nuevo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿qué te dará lo que te dio? Ahora, ahora, tienes que empezar de nuevo ¿A dónde irás?